Hola, hola. Hola, hola. Muy enfocada. Ya se puso uno de carita. Ay, me lo vio. El verde, ¿va? El celeste. Ajá, celeste. Es como aqua. Hola, Isa. Hola. Hola, Shelita. Hola. Ay, que ayer lo vio. Ay. Me perdí los altos calzones. Ajá. Ahí en el video, va a ver. Aquí han acabado los dos ojitos. La carita que hay. Ay, ya, ya. Ya me imagino de cuáles. Voy a quitar la cámara y enséñeselo. Vale. Ya lo vio. Ya enseñé el calzón. Bueno, ya hallaron qué postre, bicha. Ya. Yo de ayer en la noche no se puso del grupo. Me puse maquina en el video. Algo fácil, rápido, que todo. Ay, chica, que no nos quite mucho tiempo. Porque a veces, fíjate, que eso es cierto. Fíjate, a veces uno llega de trabajar o algo. Uno lo que quiere hacer es comer algo rápido. Ahí llevas mascarilla. Sí. Sí. Mascarilla. Aquí vamos. Sí, es que es algo. Tiene que ser algo rápido. Puede estar el cinturón grueso. No. No ya vamos a llegar. Pero ese ruido es molesto. Sí. No, ya llegamos pronto. Hombre, si hasta ya vamos a ir allá por 99. Porque ahí se concentra la gente que vende las... Sí. Las verduras y las frutas. Las verduritas. Las verduritas. Ajá. Hoy no tienen. De verdura hagamos el postre. Un pepiro. Un pepiro. Un pepiro. Un rico como. Un tosteca. Un tosteca. Un tosteca. Vamos a ver quién sale. Y esas parejas que estaban empecinadas en salir. Sí. Siempre. ¿Quién quedó igual? Solo Braden y la Isa. Solo Braden y yo también. Que ellos van a estar cocinando con este pirulín. Con Erika. ¿Quién quedó igual? Del Carmen. No me iba a dejar de hacer nada. Decir. No esto. Y después decir. Va. Pues hazlo vos. Ajá. Ya lo conozco. Es ve que diablos haces este. Pero no va a ser 99. Aquí vamos. ¿Por qué menos por algún lado? Por aquí está la fruta. Yo quiero comprar fruta. Allá está la Adela con la fruta. Allá al fondo. Adoro. Porque yo todo va a ser fruta creo yo. Ajá. Todo va a ser de fruta va. Yo voy a ir. Todos van a usar fruta. Ok. Después de ahí. Te vamos a ver. No lo entiendes. Si hubiese parqueado por acá. Ajá. Voy a ir a cocinar el precio. Con los dos dólares que nos han dado. Boris. Boris. Bueno ahorita vamos a procurar comprar lo que queremos. Para el postre. Para el postre. Para el postre. Para el postre. Sí. La llena. Ya vamos. ¿Vamos? No. Buenas hermanas. ¿La fruta? La de Adela ya anda vendiendo. No. A mí no. Ah bueno. Yo voy a dar una fruta y si quieres la vendo allá No encontramos algo en el 99 porque después ya no vamos a regresar Tienen que comprar todas las frutas acá Esperen que despachen a las muchachas, Mario No, yo les voy a dar acá Bueno, empiecen a comprar pues Preguntemos cuánto es la media porque yo voy a ocupar uvas también Si alguien más va a ocupar uvas ¿Qué cuesta las manzanas? Cada una La más bonita 5 por las corras No, esta no Boris, guardame mi teléfono Una, esta más grande Esta más bonita, más brillante Saca el pistillo Vayan dándole las cosas en un bolsito que le voy a hacer de la cuenta Va, aquí una manzana Trayan primero, solo eso va a llevar pues Si, solo esto, de que solo esto Esto es lo que voy a utilizar desde aquí Vayan haciendo la cuenta que no vayan a gastar más de la cuenta Vayan, ¿quién va a comprar? Vayan, ¿quién va a comprar? ¿Qué se dan? Ahora Apesen a mí, si nadie más va a comprar, simplemente no No, no 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 ¿Y van a contar lo menos que no puede vender de uvas? Si Piensa que la media es 1.50 Vale ¿Y la mitad de la media? Si Jajaja Nadie más va a usar uvas para su... No sé si No No Esto es mejor manzana Jajaja Me vale copiar Si Yo voy a usar varias cositas de su... Y hoy no cuesta dólares, a jugo apenas No No ¿La bandeja de fresa? 1.50 Jajaja Uy, supera mi presupuesto Jajaja Nadie más va a usar fresas, niños No, hermano Hay que hacerlo con frutas que sale caro, hermano De mi ruta de pin Los dólares es muy baratos Es muy bien Rodaja, sí Me conviene más la picada Un coco La picada Deme la picada Un de coco Jajaja Melón no tiene partido Jajaja Muchachos quiero un coco Solo sandía Jajaja 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 Agua de coco Agua Y un guineo que cuesta Jajaja 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 Ay, si es que se lo va, se lo va a este... No, 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 no movimos ya Lo pido si quiera Jajaja Jajaja Me avisa, mate No, no tiene razón Para los cocos Para los cocas Para los cocas Tienes los coca Voy a... Ah, muy bueno pido Voy a pedir un coca también yo Quiero, para el para de sangre Jajaja Jaja Jajaja 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 y póngame una cora de sandía también ay ya sé que va a ser va a ser un coctel de fruta pero no es un coctel común es así como con lechita ya ves a que vean yo aquí llevo fruta yo voy a vender fruta ya a dos coras una cora de piña un dólar todos les quedan tres coras para que interese llevo piña sandía, melón papaya crees que nos alcanza las tres aquí hay focota si dos trocan por la cora 85 todavía quedan focota están bien para que vea más colorido abajo hermana y usted no tiene batidor batidor lo que quieres batidor lo que voy a vender llevo yo voy a vender voy a dar dos coras para arriba bichos no vamos a hacer nada a mí me quedan tres coras tres coras no lo podemos hacer tampoco ni nosotros no lo podemos hacer tampoco no lo podemos hacer porque tampoco nos vamos a estar a soñar así dos a tres del que aquí estamos y estamos en Uy, compremos una lechita chiquita y la hacemos. No es lo mismo sabor. Si va. Que nada suena no se vea. Gracias por el señor. Un tema de la maydó. Vamos a prender la leche entre todos. Yo no voy a esa leche. ¿Que van a tomar? Hay líquida chiquita. Hay que ver en los líquidos hay que haber leche de líquida. Uy, ¿cuándo va a usar esta leche? Una tazadita. Vamos allá. A la derecha. A la derecha. Vete. Estoy buscando a la hija. Una galleta. Se mueven en cositas de chantilly. Estamos buscando galletas. Aquí van los paquetes. ¿Quieres ver? Es que se vio a un día mancado. Bueno. Mira cómo viene el bolso. ¿No lo ves y la vende? Mmmmm. ¿En cuál entonces? Compre una caja de dos. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. La oreo. No, la oreo. No, la oreo. Ah, las galletas. Mm. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Es un milagro que te vas a hacer. si quieres mas? eso es mas ¿ve el asunto? a? a si hay una canguita ¿y como se hace el chantilly? pues solo de esa mira y ahi como has hecho mas guapif si una de 25 Compramos la caja de leche. Compramos la caja de leche entre tres personas. Yo le doy dos coras. ¿Cuánto vale la caja? Uy, uno a diez. Yo le doy una cora. No hay una bolsa de leche, compremos, hombre, ni que una bolsita chiquitilla, compremos y la hacemos. ¿De la de la cora? Vamos a la de la Erika. ¿Saltala, mamá? Yo creo que no vamos a despedir ya de este, ya van por ese. Aquí venga, busquemos a todos los pichos. Mira que ya se fueron por la calle. Venga, seguí. De nosotros para ya van piquete, cuando le vamos a echar licor. Tiene que comprar la botella. ¿Qué feo cómo pedís? No, porque no le vale. ¿Taponato no vende? Aquí no vende por cubriendo. No vende para quitar la goma de todo el bolito. Ahora un poquito de alcohol no vende acá, de hecho. Déjenme diarte un ratito por aquí. No, no, no. Este es igual que este de Jiquillo. Este es más duro. ¿Qué te vale? Como cincuenta centavos. He gastado yo ochenta y cinco centavos. ¿Por todo? Me falta, digamos, la galleta quince o un dólar. Me paso aquí. Entonces llevemos uno de vasito. Y uno de bolsita. ¿De cuál llevan? Aquí llevo Durazno. ¿Quién? Me lo botón. Yo creo que nos dejo los diferentes. Bueno, nos vemos entonces, gente. Se cuidan bendiciones. Niños. Hola. Venga, su mamá va a hacer ya el video. Vaya, plátanos. Vamos, plátanos. Nos vayan a plátanos. Máname. Máname. Vamos. Vamos a ver. Muy bien. Vamos. Vamos a ver. Jajaja.